Vamos a cambiar la página, ahora vamos a hablar de cosas positivas y de hecho la nota buena se la vamos a dedicar a la Fundación Gloria de Crit. Vea por qué. La Fundación Gloria de Crit hizo el lanzamiento del sitio web www.juntodos.com, la primera plataforma virtual de recaudación de fondos desarrollada para conectar a los salvadoreños que necesitan ayuda con los salvadoreños que tienen esa capacidad económica y el deseo de ayudar. Es un mecanismo digital que se puede accesar a nivel mundial para poder ayudarles a recaudar fondos a estas organizaciones que ese es uno de sus grandes limitantes. En este sitio web, que está respaldado por un reconocido sitio norteamericano, invita a donar desde pequeñas cantidades de dinero tanto a personas naturales como a empresas, solo ingresando al sitio. Tenemos proyectos de todas las índoles, tenemos proyectos de salud, de operaciones médicas, tenemos proyectos de desarrollo en el tema de que hay comunidades organizadas, a donde tienen diferentes proyectos de deporte, por decir, a donde tienen equipos y necesitan equipo de fútbol para uniformes y pelotas para los niños. En otro caso necesitan dos, tres computadoras para un proyecto social. Es una plataforma fácil de usar, segura, transparente y accesible a todo aquel que quiera ayudar. Serán ocho proyectos de manera simultánea que estarán en este sitio, actualizando su recaudación de forma automática. Una vez el proyecto llegue a su meta, nuevos proyectos tienen la oportunidad de ser publicados en este sitio. Metes tu nombre, metes tu dirección, metes el número de tu tarjeta de crédito, es totalmente seguro, y te cargan tu tarjeta de crédito los 15 dólares o los 10 dólares que querés dar a ese proyecto. La página es untodos.com, ahí buscar de los ocho proyectos que están subidos, el que más le guste, sacar la tarjeta de crédito y donar. Esperan que el efecto multiplicador ayude a llevar las soluciones a estas comunidades más pobres del país. Asimismo, invitan a estar pendientes a personas, ONG, fundaciones que estén implementando algún proyecto en alguna parte del país, porque a partir de enero se podrá inscribir en este sitio web para poder ser de los proyectos que sean publicados en la página www.juntodos.com. Para frente a la comunidad Andrea Navas.